Más esperado, quisiera yo leer el currículo del doctor para podérselo presentar a ustedes. En esta noche tenemos el privilegio de contar con el doctor Rafael Martínez Mori. Él es médico, magíster en gestión educativa y candidato a PHD en educación. Él es un médico ecuatoriano apasionado por la adquisición y transferencia de conocimientos en temas médicos, neurocientíficos y de problemáticas sociales. Desde el 2018 se desempeña en áreas de capacitación, traducción y redacción científica. En el 2023 publica su primer libro titulado El cerebro que aprende, neurociencias y educación. Y es para mí entonces un privilegio poder darle paso y abrir el espacio para que el doctor pueda compartir sus orientaciones en cuanto a estas importantes orientaciones a los docentes. Esta es una maestría, maestría en educación básica. Los estudiantes que están acá son colegas, licenciados en educación y también de diferentes áreas interesados por temas de la educación. Entonces, doctor Martínez, para nosotros es un gusto darle a usted la más cordial bienvenida y cederle la palabra para que usted pueda darnos esta oportunidad y ser beneficiados de sus conocimientos en cuanto a cómo el cerebro aprende y las orientaciones a los docentes de educación básica con respecto a las neurociencias. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido. La palabra es su. Sí, buenas noches con todos, doctora. Muchísimas gracias por la oportunidad para presentar información sobre un tema que me apasiona mucho, que es el cerebro y su relación con el aprendizaje. Entonces vamos a hacer un resumen hoy de lo que considero sería algunos de los puntos más importantes sobre el tema. Voy a proceder a presentar mi pantalla para que puedan visualizar las diapositivas. Ok, ¿me podrían por favor confirmar si se puede observar? Sí, estoy escuchando. Ya, muy bien. Bien, entonces, mi nombre es Rafael Martínez Mori, soy médico, magíster en gestión educativa y estoy iniciando mi Ph.D. en educación. Publiqué, como la doctora mencionó, mi primer libro que se llama El cerebro que aprende. Bien, ¿y cómo aprende el cerebro? Hoy vamos a hablar sobre este tema tan importante porque puede cambiar al mundo. Si educamos en valores, educamos en ética, podemos tomar mejores decisiones y eso impactará nuestras vidas y las de los demás. Bien, entonces, ¿cómo aprende el cerebro? El cerebro, al aprender, forma conexiones entre sus neuronas. Las neuronas son las células que componen al cerebro. Cada célula es una unidad, pero juntas forman un todo y las neuronas en conjunto van a formar el cerebro, el cual va a producir o va a tener una relación con la conciencia. Entonces, a medida que nosotros vamos experimentando en nuestras vidas, vamos ganando experiencias y estas experiencias se graban a manera de conexiones entre las neuronas. A esta multiplicidad de conexiones en el cerebro se le llama el conectoma. El conectoma sería la totalidad de conexiones que hay en el cerebro. O sea, yo al aprender un nuevo idioma, sumo a mi conectoma. Yo al aprender un instrumento musical o, por ejemplo, al estudiar para un examen, yo estoy aumentando la cantidad de sinapsis. Al aprender a manejar, al aprender a andar en bicicleta, todo esto forma conexiones en el cerebro. Entonces, tenemos esta gran división en el cerebro que se llama la materia gris y la materia blanca. Materia gris quiere decir los sitios donde están acumulados los cuerpos o la parte más grande de la neurona. Mientras que la materia blanca son los axones o los cables que van a interconectar. Entonces, la materia blanca interconecta diferentes sitios de materia gris. Y si observamos un cerebro desde la parte externa, vamos a darnos cuenta que cada parte sirve para una función en particular. Los pensamientos, por ejemplo. Si es que yo voy por la calle y veo algo que me llama la atención, voy a comenzar a tener pensamientos en mi mente relacionados a esto. Estos pensamientos se dan en la parte más delantera del cerebro, la que se llama la corteza prefrontal. Hay otras partes del cerebro que controlan otros sitios. Por ejemplo, tenemos el área que controla la parte motora, la corteza motora. Aquí por detrás tenemos la corteza sensitiva. En la parte más posterior del cerebro tenemos el lóbulo occipital que tiene que ver con la visión. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo observo algo, mi lóbulo occipital lo capta, lo envía a mi corteza prefrontal, mi corteza prefrontal emite un juicio y yo voy guardando esta experiencia que observé en mi memoria. Primero mi memoria a corto plazo y esta finalmente se va a trasladar a memoria a largo plazo. Por eso, fundamentalmente cuando la persona duerme, las memorias se fortifican en el conectoma. Por eso es que es muy importante que los estudiantes puedan tener horas de sueño adecuadas, porque la memoria que está en corto plazo se traslada a memoria a largo plazo durante el sueño, durante el sueño REM especialmente. Entonces aquí tenemos, como les mencionaba, varias partes del cerebro y cada parte sirve para algo en particular. Entonces vemos la neurona. Vemos la neurona con su cuerpo. El cuerpo sería la parte más grande y también se le llama soma. Del cuerpo emergen algunas prolongaciones que se llaman dendritas. Las dendritas sirven para que la neurona pueda escuchar lo que otras neuronas están diciendo. Y va a haber una prolongación extremadamente larga en la neurona que se llama axón. Este axón va a permitir que esta neurona pueda comunicarse con otras neuronas. Entonces tenemos tres partes fundamentales en la neurona. El cuerpo neuronal, que es donde está el núcleo, donde está el ADN. Tenemos también las dendritas, que son los sitios donde se recepta estímulos. Y tenemos el axón, el axón que va a servir como cable. Entonces pregunta para ustedes, ¿verdad? ¿Cuál es la parte de materia gris y cuál es la parte de materia blanca? La parte de materia gris es el cuerpo de la neurona. Y la parte de materia blanca, en cambio, es el axón, el cable. Entonces tenemos acumulaciones de materia gris, quiere decir acumulaciones de cuerpos neuronales. Y a estas acumulaciones de cuerpos neuronales se le llama también núcleo. Tenemos en el cerebro varios puntos en particular que le llaman núcleos. ¿Y qué son esos núcleos? Son cuerpos neuronales, acumulaciones de cuerpos neuronales. Y estos cuerpos neuronales están conectados entre ellos por medio de axones, o también llamado materia blanca. Entonces aquí observamos materia gris, por ejemplo, en la parte más externa del cerebro, que se llama la corteza cerebral. Así como la parte más externa del árbol se llama corteza, la parte más externa del cerebro se llama corteza cerebral. Corteza cerebral es materia gris. Y tenemos materia blanca que interconecta diferentes sitios de materia gris. Materia blanca interconecta materia gris. Ok, ¿cómo vamos hasta ahora? Si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden hacer para darle lectura con todo gusto. Tenemos aquí un pequeño video de cómo las neuronas envían proyecciones, porque la neurona está viva, está generando movimiento, está generando dendritas. El axón de la neurona está buscando con quién conectarse. Entonces, si vemos una imagen estática, tenemos que tener muy en cuenta que no está estática realmente, sino que la neurona está en movimiento. Tenemos aquí otra visualización de cómo la neurona va enviando sus axones para poder conectarse. Y es importante, ¿con cuántas conexiones puede hacer la neurona? Una neurona se conecta más o menos entre 4.000 y 10.000 otras neuronas. Sí, entonces hablamos de que hay trillones de neuronas en el cerebro. Ok, en otro videito de lo mismo, cómo la neurona va enviando sus prolongaciones. ¿Qué quiere decir esto? Un niño que está aprendiendo a andar en bicicleta, cuando ya adquiere la destreza motora, quiere decir que sus neuronas se han conectado adecuadamente. Ok, entonces aquí estamos viendo en vivo el proceso de aprendizaje, que sería la conexión entre neuronas. ¿Por medio de qué? Por medio de los que se llaman neurotransmisores. Hemos escuchado de la dopamina, la serotonina, la norepinefrina, epinefrina, gaba, glutamato, son algunos de los neurotransmisores, que son moléculas que van a estar presentes en el sitio de conexión entre neuronas. El sitio donde el axón se conecta con la dendrita se llama sinapsis. Entonces en la sinapsis es el sitio donde van a verterse los neurotransmisores para que una neurona pueda conectarse con la otra. O sea, tenemos la neurona presináptica que está cargada con neurotransmisores. Cuando viene el estímulo, esta neurona presináptica suelta sus neurotransmisores, los cuales caen en dónde? En la sinapsis. En la sinapsis, estos neurotransmisores se van a acoplar a receptores en la dendrita. Y de esta manera el estímulo va a traspasarse de la neurona presináptica, va a atravesar la sinapsis y va a continuar a la neurona postsináptica. ¿Y cuáles son estos neurotransmisores? Hay muchísimos. Les voy a mencionar solamente algunos. Tenemos por ejemplo el glutamato. El glutamato sí es importante porque es el mayor neurotransmisor excitatorio. Es el principal excitatorio del cerebro. O sea, cuando nosotros estamos con la mente muy activa, pensando, cuando estamos aprendiendo, la cantidad de glutamato en la sinapsis es elevada. Por el contrario, tenemos un neurotransmisor que nos relaja. Cuando estamos relajados, cuando vamos a dormir, liberamos GABA, el llamado ácido gamma-aminobutírico. Es un neurotransmisor, pero que a diferencia del glutamato, este de aquí no te activa, sino que te relaja. Entonces, ¿cuál es el mayor neurotransmisor relajante o depresor del sistema nervioso? Sería el GABA, ácido gamma-aminobutírico. Glicina no es tan común, no se lo nombra tanto. Vamos a saltarlo por ahora. Neuropéptidos, como el polipeptido intestinal vasoactivo, tampoco se lo nombra mucho. Sustancia P tiene que ver con el dolor. Encefalina, endorfinas. Cuando uno hace ejercicio intenso, luego del ejercicio, sentimos una sensación de alivio. Eso en parte es porque el cuerpo libera las endorfinas, que son moléculas que nos hacen sentir una sensación de calma de manera natural. Las endorfinas y muchos otros. Ok, también tenemos otras clasificaciones donde están la acetilcolina, dopamina, no adrenalina, serotonina. La serotonina tiene que ver mucho con el estado de ánimo, también con la memoria, con la atención. En enfermedades como la esquizofrenia, como el trastorno bipolar, como la depresión, la serotonina usualmente se ve afectada. ¿Verdad? Y tenemos otros, la adenosina. Ah, esta es muy importante. ¿Para qué sirve la adenosina? La adenosina se acumula durante el día y en la noche está en grandes cantidades y nos hace tener sueño. La adenosina, al estar en el cerebro, nos hace tener una sensación de cansancio. Ok, el café tiene la cafeína. La cafeína bloquea los receptores de adenosina, por eso bloquea la sensación de cansancio. Por eso cuando tomamos café, no nos sentimos muy cansados, así estemos realmente cansados. porque la adenosina, que es la molécula que se acumula y que te hace sentir cansado, se ve bloqueada por la cafeína. Bien, y la feniletilamina, un neurotransmisor que tiene mucho que ver con el amor, o sea, con las relaciones interpersonales. Cuando uno tiene mucho apego con otra persona, tiene mucho que ver la feniletilamina. Hemos hecho un resumen muy rápido de los neurotransmisores. Aquí les quisiera enfocar nuevamente en los más importantes. El mayor relajante, ¿cuál es? Es el GABA. El mayor excitatorio, ¿cuál es? Es el glutamato. El glutamato también tiene que ver mucho con el aprendizaje. Ok, la dopamina también tiene que ver con el aprendizaje. Y todo esto va a formar lo que viene a ser las conexiones en el conectoma. O sea, las conexiones en el conectoma están dadas por neurotransmisores. Cuando uno aprende, la neurona está buscando cómo conectarse con otras neuronas por medio de neurotransmisores. Ok, entonces aquí tenemos una imagen que se llama, este tipo de imagen se llama tractografía cerebral. Y podemos observar, ¿qué observamos aquí? ¿La materia gris o la materia blanca? Observamos la materia blanca, que son los cables que interconectan a las neuronas. Aquí en el centro, observamos este como puente, ¿verdad? Porque el cerebro tiene el lado izquierdo y el lado derecho. Tiene simetría bilateral. Tiene simetría bilateral lado izquierdo y lado derecho. Pero tenemos un puente de conexión entre ambos hemisferios. ¿Y cómo se llama? Se llama cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una estructura de materia gris o materia blanca. Es materia blanca. El cuerpo calloso es una estructura de materia blanca que interconecta ambos hemisferios. O sea, son puros axones que estamos observando aquí. Ok, y eso sería la imagen por tractografía cerebral. Entonces, cuando yo quiero hacer algo, por ejemplo, yo estoy jugando fútbol y quiero patear la pelota, es primero una idea en mi mente que le envía una señal a mi corteza motora. Mi corteza motora me hace mover la pierna y finalmente yo pateo la pelota porque el estímulo viaja desde la corteza motora todo el camino por la médula espinal y finalmente llega hacia los músculos esqueléticos. Los músculos esqueléticos son músculos conscientes o músculos que tenemos bajo nuestra disposición. Entonces, ¿qué tal hasta ahora? No sé si es que hay alguna duda. Voy a chequear si es que hay algún comentario. Esto es importantísimo concerniente a lo que estamos hablando. La corteza prefrontal siempre se dice a uno piensa con la corteza prefrontal. ¿Cuál es la corteza prefrontal? Es la que está por encima de los ojos, o sea, detrás de la frente. Si yo me toco la frente, inmediatamente detrás de la frente, tengo la corteza prefrontal, prefrontal, detrás de la frente, y esta es el área inteligente. Con esta parte del cerebro que yo tengo marcado aquí, yo puedo pensar, yo puedo diferenciar entre el bien y el mal, la moralidad, la ética, ¿verdad? También la planificación a corto plazo, planificación a mediano y especialmente a largo plazo. Una gran diferencia entre los animales y los seres humanos es que los humanos podemos planificar a largo plazo. Los humanos tenemos sentido de moralidad. Entonces, todo esto que nos hace inteligentes ocurre en la corteza prefrontal, la parte que está por detrás de la frente. Cuando yo voy a aprender a hacer algo nuevo, por ejemplo, un niño que está aprendiendo a andar en bicicleta, inicialmente, todos los movimientos que él hace, los piensa la corteza prefrontal. Absolutamente todo lo que está haciendo es consciente. Pero cuando el niño ya ha aprendido a andar en bicicleta, ya lo hace sin pensar. Ya la corteza prefrontal no está muy involucrada en andar en bicicleta. Ya es más su cerebelo y partes más posteriores del cerebro. Cuando uno está aprendiendo a manejar, verdad, tal vez uno está pensando absolutamente en todos los movimientos que tienen que hacer los pies, la mano, el volante. Uno está consciente de todo. Pero cuando uno ya ha aprendido a manejar, ya no está pensando en los movimientos. Por ese motivo es que cuando uno está recién aprendiendo, la corteza prefrontal está muy activada. Y cuando la persona ya ha dominado aquella destreza, ya pasa mucho a la responsabilidad del cerebelo. El cerebelo es esta estructura que vemos aquí, detrás del cerebro, que tiene que ver mucho con los movimientos memorizados. Un deportista de élite que ha practicado un movimiento infinidad de veces, ya su cerebelo tiene mucha carga de cómo realizar de manera repetida aquel movimiento. Sí, entonces las cosas nuevas las analiza la corteza prefrontal. Cuando yo ya he aprendido y dominado algo, ya es más el cerebelo. Cuando hablamos de situaciones motoras. Ok. Entonces vamos de nuevo con el ejemplo del niño que está aprendiendo a andar en bicicleta. Él con su corteza prefrontal está pensando en su balance, la posición de su cuerpo, las piernas, los brazos, etcétera. Cuando comienza a andar y le está saliendo bien, el niño siente una gran emoción. Wow, estoy andando en bicicleta. Es increíble. Yo no pensaba que podía hacerlo, pero lo estoy haciendo. Esa emoción, esa euforia que el niño siente, tiene una correlación cerebral que se llama el núcleo accumbens. El núcleo accumbens es un sitio que cuando se activa produce placer. Entonces, cuando uno está aprendiendo en bicicleta y puede por primera vez mantener el equilibrio, uno siente un gran placer. Ese placer es la dopamina tocando el núcleo accumbens. Por eso es que se dice que la dopamina es el neurotransmisor del aprendizaje. Porque el placer que yo siento al aprender, el placer que yo siento al aprender, al aprender es dopamina activando mi núcleo accumbens. Ok, entonces el niño, esto es que esto es como una retroalimentación positiva. De acuerdo, cada vez que yo aprendo a hacer algo, el placer que yo siento es por el núcleo. Y les decía núcleo. Núcleo, ¿qué quiere decir? Que son sitios donde se acumulan los cuerpos de las neuronas. O sea, el núcleo accumbens es un sitio que cuando se activa se produce placer. El núcleo accumbens produce placer por muchas cosas. Por ejemplo, la comida, la bebida, la amistad, etcétera. Vamos a verlo más adelante. Doctor. Sí. Ajá. Una pregunta. Hay dos inquietudes. Le hago la consulta. Así es ahora que podemos hacer. Sí, sí, con mucho gusto. Termina su intervención. Ahora la podemos ver. Una consulta que hace una estudiante, una maestrante, es que si podría indicar qué parte del cerebro se destruye cuando un niño convulsiona. La convulsión sería una activación desorganizada del cerebro. Es un estado neurotóxico en el cual hay daño. No serías en un sitio en particular, sino a nivel global. Entonces no habría un sitio en particular las convulsiones. Pueden haber muchas causas de convulsiones. Algunas cuestiones son graves, otras son menos graves, pero siempre es algo para ir al donde el especialista. Ok. Consulta, otra consulta que tiene es si las neuronas se regeneran. Ya. En el adulto, el único sitio que ha mostrado, o el sitio que ha mostrado en mayor medida generar nuevas neuronas, es el hipocampo, el sitio de la memoria a corto plazo. Entonces, en el cerebro adulto, las neuronas nuevas son excepcionales. Es muy, muy, muy poco común. Pero si ocurre, probablemente en dónde ocurre, en el hipocampo. Cuando uno nace, nace con la mayoría de las neuronas que va a tener por el resto de su vida. Inés tiene levantada la mano. No sé si quisieras intervenir, Inés. Sí, buenas noches. Y yo quería preguntar, la parte en la que dijo que cuando el cerebro quiere dormir, nos da mucho sueño, debido a que es esa parte. Claro, muy interesante. A ver, cuando en el día estamos activos, estamos quemando ATP, la molécula adenosine trifosfato. Esa viene de los alimentos y del aire que respiro. Cuando yo respiro y como, mi cuerpo a partir de la respiración y del aire forma ATP. El ATP, adenosine trifosfato, cuando se consume, genera una molécula derivada que se llama ADP, adenosina, adenosina. Entonces, esta adenosina se acumula durante el día, porque durante el día estoy activo, gastando ATP, entonces estoy acumulando adenosina. En la noche, la adenosina ha llegado a grandes concentraciones en el cerebro, y el cerebro interpreta esto como cansancio. Lo que les mencionaba es que la cafeína se puede acoplar a estos receptores de adenosina, bloqueándolos. Y por este motivo, el café enmascara el cansancio. Muy bien, muchas gracias. ¿Se puede preguntar otra pregunta más? Bueno, una más y ahí continuamos. Así, rapidito lo podemos hacer, ¿sí? Sí. ¿Qué pasa si el cerebro tiene que ver con lo que es el problema del trastorno del lenguaje? Ah, wow, muy interesante. A ver, el cerebro tenemos cerebro, el lado derecho o hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo está relacionado con el lenguaje. En particular, hay dos sitios que tienen responsabilidad sobre el lenguaje, llamada el área de Broca y el área de Wernickel. Wernickel se escribe W-E-R-N-I-C-K-L-E. El área de Broca es para poder vocalizar las palabras, mientras que el área de Wernickel es para que estas palabras tengan relación, ni oración tenga un hilo conductor. O sea, la persona que se le daña el área de Broca no puede vocalizar. La persona que se le daña el área de Wernickel, en cambio, sí puede vocalizar, pero las palabras que dice no tienen sentido. Habla muy bien, pero no tiene sentido lo que dice. Bien, eso sería en cuanto al área, al cerebro izquierdo que tiene que ver con el lenguaje. Vamos a continuar. Les decía que es muy... Hay dos consultas más, doctor. Déjenme ver cómo... Ah, parece que estamos bien con el tiempo. ¿Qué le parece? Ya, la consulta es, en el caso de los niños que sufren de migraña, además de dolor de cabeza, también se les produce vómito, dolor a los ojos, ¿hay algún ejercicio cerebral para reducir estos episodios? Esa pregunta en particular ya se sale un poco de mi área de expertise, pero habría que hacer una valoración a cada paciente por separado, porque podría ser diferente el motivo de cada uno. Ok, ¿Alguien más consulta que qué pasa cuando no se estimula el cerebro del niño? Claro, es muy interesante. El niño siempre va a encontrar cosas en su entorno que lo estimulen. O sea, él juega con una pelota, juega con un juguete, hasta con una piedra el niño puede jugar. O sea, el niño siempre está buscando estimulación. Sí está en la responsabilidad de los padres proporcionarles, si está en sus capacidades, diversidad de estímulos. Por ejemplo, diversidad de sabores, cuando el niño está en la alimentación complementaria. ¿Qué pasa si el niño no recibe suficiente estimulación? ¿En qué sentido? Por ejemplo, un niño que lo pone en una escuela bilingüe o trilingüe va a tener mayor vocabulario. Mejores profesores también, por ejemplo. Digamos un niño que sabe por decir un número 200 palabras versus un niño que sabe 500 palabras. Tiene más recursos de donde poder trabajar. Entonces, los niños siempre están buscando ser estimulados y es responsabilidad de los padres proporcionarle en la medida de lo posible aquellos recursos. Ok, doctor. Ok. Bien, entonces les decía que hay algunos neurotransmisores muy conocidos, muy importantes y otros que son más oscuros, menos estudiados. Pero aquí tenemos el glutamato. Les decía que esto sí sería importante que lo tomen mucho en cuenta. El glutamato es el mayor neurotransmisor excitatorio. O sea, cuando yo estoy con el cerebro bien activo, aprendiendo algo, estoy interesado en lo que estoy escuchando, libero mucho glutamato. Tiene que ver también con la plasticidad sináptica. ¿Has escuchado en neuroplasticidad? Es la capacidad del cerebro para cambiar en base a las experiencias. Si yo vivo en otro país, eso me cambia el cerebro porque estoy adquiriendo nuevas costumbres, nueva cultura, nuevos alimentos, nueva interacción social. Entonces el cerebro cambia según las experiencias. Y el glutamato es un neurotransmisor importantísimo para esta neuroplasticidad. A diferencia de cuál era el que era el opuesto al glutamato, el que no es excitatorio, sino inhibitorio, pues era el GABA. GABA significaba ácido gamma-aminobutírico. Función inhibidora. No vamos a entrar tan en profundidad, pero sí es importante que sepan que el glutamato es excitatorio y el GABA es inhibitorio. GABA. Ve, un 30-40% de las sinapses del cerebro utilizan GABA. ¿Y qué quiere decir cuando digo excitatorio e inhibitorio? En la neurona, la neurona tiene en su exterior iones eléctricos. Algunos iones tienen carga positiva y otros tienen carga negativa. Por ejemplo, el sodio. El sodio es un ion eléctrico con carga positiva. Cuando el sodio ingresa a la neurona, entran cargas positivas a la neurona. Y si entran cargas positivas, la neurona se activa. ¿A diferencia de cuál? Por ejemplo, del cloro. El cloro es un ion negativo. El cloro es negativo, entonces si entra a la neurona, la neurona al recibir cargas negativas, ¿se va a activar o se va a inhibir? Se va a inhibir, ¿verdad? Porque son cargas negativas. Entonces el sodio es positivo y el cloro es negativo. El glutamato es excitatorio y trabaja con sodio, mientras que el GABA es inhibitorio y trabaja con cloro. El cloro es negativo, cuando ingresan cargas negativas a la neurona, la neurona se inhibe. Entonces aquí tenemos una neurona que está en reposo, o sea, no está siendo activada la neurona. De repente yo vi algo que me llamó mucho la atención. ¿Qué pasó ahí? Mi cerebro se enfocó. Quiere decir que hubo una activación de las neuronas. O sea, que las neuronas que estaban en reposo cambiaron su voltaje a positivo. Esto se llama despolarización, porque pasa de un polo negativo a un polo positivo. ¿Cómo ocurre esto? Si ponemos un electrodo en el interior y un electrodo en el exterior de la neurona, vamos a ver que la diferencia de voltaje es menos 70 milivoltios. Pero cuando entran las cargas del sodio, se va a despolarizar, y esta diferencia de voltaje del interior y del exterior, que era menos 70, ya no va a ser menos 70, sino que va a comenzar a volverse cero, y luego va a continuar en números positivos. Por eso es que va a pasar del polo negativo al polo positivo, y por eso se llama despolarización. Cuando ustedes escuchen despolarización, lo que quiere decir es activación de las neuronas. ¿Y qué quiere decir? Que están entrando cargas eléctricas positivas. En cambio, si yo no quiero que las neuronas se active, lo que tengo que hacer es entrar cargas eléctricas negativas. Ahí no se va a producir este pico. Ok, y ya estamos pasando a otro tema, que es ¿qué aprende el cerebro? Pues el psicólogo Abraham Maslow, en los años 50, fue muy famoso en Estados Unidos, por su teoría de la jerarquía de necesidades humanas. Maslow planteaba que los humanos tenemos muchas necesidades. Algunas son muy simples, muy sencillas, otras son muy complejas, muy alturistas. Él decía que tenemos las necesidades físicas más básicas, como la necesidad de respirar el aire, el agua, la comida, necesidades físicas. Luego necesidades de seguridad, seguridad económica, seguridad de que tengo un hogar, seguridad de que tengo acceso a servicios de salud. Por encima están las necesidades de afiliación o pertenencia, pertenecer a un grupo social, tener amigos. Y por encima de esto está tener amigos que te respeten, que haya buena autoestima, que haya armonía en la relación. Y una vez que tengo todo esto, viene la parte más compleja, que es la autorrealización. Autorrealizarme es llegar al máximo de mi potencial, o sea, destacarme en aquello para lo cual tengo talento, encontrar cuál es mi talento y desarrollarlo. Entonces Maslow decía que esta cuestión de autorrealización no es un capricho, sino que es una necesidad humana. Así como respirar, así como comer, son necesidades, Maslow decía que autorrealizarte como ser humano es una necesidad. Sí, entonces hacia allá creo que va la sociedad, hacia presentar oportunidades para que los niños, las nuevas generaciones puedan autorrealizarse, puedan llegar al potencial máximo que tienen en sus vidas. Y también por naturaleza los humanos nos caracterizamos por el hedonismo, que es la búsqueda del placer. Ahora, hay placeres muy banales, muy básicos, muy intrascendentes, pero también hay placeres muy alturistas, muy sutiles. Por ejemplo, el placer de hacer un buen trabajo, el placer de que te esforzaste y entregaste lo mejor de ti, el placer de ser solidario con el prójimo, son placeres que están más acá arriba. Claro que también pueden haber placeres más básicos, como el placer de la comida, de la sexualidad, del agua, etcétera. Entonces el cerebro constantemente está buscando placer, sea placer banal o sea placer sutil elevado. Todos los placeres generan activación de qué? Del núcleo accumbens. O sea, cuando yo tengo mucha sede y tomo agua, mi núcleo accumbens se va a activar con dopamina. Cuando yo tengo mucha hambre y como la comida, mi núcleo accumbens se va a activar. Es importante mencionar también que las drogas, las drogas de abuso también activan el núcleo accumbens y lo activan de una manera sobredimensionada. Ok, entonces vamos a continuar con la siguiente parte. Búsqueda del placer, placer banal o placer al turista. Y escuché que estaban indagando sobre la personalidad también en su pensum. Les quisiera colaborar con esto. ¿Por qué a dos personas se les presenta una misma situación y responden distinto? Una de las primeras personas en la modernidad que pensó en esto era Sigmund Freud. Muchos lo catalogan como el padre de la psicología. Algunos están en desacuerdo con sus postulados. Otros están a favor. Pero sí es importante mencionar que Sigmund Freud marca un hito en el estudio de la personalidad. O sea, él comenzó a decir, él fue el fundador del psicoanálisis. 1856, su edad, su año de nacimiento. Y él planteó el concepto de que los seres humanos tenemos una mente consciente. Por ejemplo, yo ahorita estoy consciente que estoy dando una charla. Una mente pre-consciente. Por ejemplo, si yo le pregunto a alguien cuál es su color favorito y me dice azul, eso estaba en el pre-consciente y fácilmente lo pude sacar del pre-consciente al consciente. O sea, pre-consciente es información que no está en mi consciente, pero que yo fácilmente puedo hacer que emerja. Y también tenemos una mente inconsciente, decía Freud. Perdón, ¿puedo dejar de compartir? No. Así, tenemos una mente inconsciente, decía Freud. Si me preguntan qué hice yo el 2 de octubre del 2014, no lo recuerdo, pero si voy a terapia con un psicólogo, probablemente y me ponga a conversar, 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 puede ser que yo pueda sacar esa información del inconsciente y lo lleve al consciente. Sí, entonces Sigmund Freud fue padre del psicoanálisis y él planteó esta situación del consciente, el pre-consciente y el inconsciente. Sigmund Freud también planteó la idea de que tenemos la fuerza del bien y la fuerza del mal, susurrándonos en el oído. Él lo llamó el id, que son los instintos, el diablito que te dice que busques el placer banal, una influencia sobre nuestra mente. Y por el otro lado, llamó el super ego, que es como el angelito que te dice que hagas las cosas bien, con moralidad, con ética, que te portes de una manera adecuada. Sí, y tenemos también un ego y el ego somos nosotros que tomamos la decisión. Entonces Freud decía que tenemos un id, que son los instintos, un super ego, que es la moralidad y un ego, que es el ser humano que toma la decisión. Y finalmente ya estamos llegando a la parte final de la charla. Déjame ver cómo vamos con el tiempo. Sí, estamos bien. ¿Qué sería la personalidad? Son patrones emocionales de pensamiento y de comportamiento que se guardan en el conectoma. O sea, las experiencias que yo adquiero en mi vida, mi cerebro las va a guardar como memoria. Primero, como memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo se guarda, ¿en dónde? En el hipocampo. Usualmente se dice el hipocampo, pero en realidad son dos, porque es bilateral. Hipocampo derecho e hipocampo izquierdo. Entonces, ¿el hipocampo qué es? Es un núcleo en la profundidad del cerebro que se relaciona con la memoria a corto plazo. Les mencionaba al inicio de la charla que cuando uno duerme, la memoria de corto plazo se solidifica como memoria a largo plazo. Y entonces, esta memoria va a pasar del hipocampo a dónde? Al conectoma. Sí, a la totalidad de conexiones. Tener un conectoma fuerte es importante la pregunta que nos hacían de la estimulación en los niños. Mientras más recursos brindemos a los niños, o sea, los educadores no somos totalmente responsables del proceso de aprendizaje, porque tenemos que, no podemos obligar a que el niño aprenda. El aprendizaje es algo que el niño hace. Mientras tanto, los educadores proporcionamos los recursos y generamos el entorno para que el aprendizaje se pueda dar de manera óptima. De esta manera, con recursos como idiomas, instrumentos musicales, actividades artísticas, actividades deportivas, actividades grupales, etcétera, podemos fortificar la cantidad de conexiones que hay en los cerebros infantiles. De esta manera, los niños tendrán mayores recursos de dónde poder tomar para generar sus actividades y sus acciones. Con eso, hemos concluido la charla. Le agradezco nuevamente a la doctora Esther Carlin por su gentil invitación para poder compartir con ustedes esta información. Vamos a proceder si es que hay alguna pregunta. Si no, les recomiendo mi libro. Se llama El cerebro que aprende. Ahí podrán encontrar mucha de la información que hablamos y también otra información adicional. Y estoy para servirles. Pueden seguirme en redes sociales. También tengo contenido informativo y médico. Muchas gracias y espero tengan una linda noche. Doctor, le agradecemos profundamente sus valiosas aportaciones. Te damos al grupo, creo, muy satisfecho de haber escuchado su brillante charla. Tenemos tres inquietudes que por favor, si usted me permite. Claro. Entre las consultas que mencionas, ¿qué sucede cuando o con el cerebro si tenemos menos horas de descanso? Claro. Bueno, el ser humano es muy adaptable. Si por motivos de fuerza mayor no puedo dormir bien, en la pirámide de Maslow me falta algo de la base, pero de todos modos yo puedo enfocarme en las cosas importantes. Si es que uno no duerme bien, de todos modos cuando uno duerme se activan muchos procesos de rejuvenecimiento, se libera hormona de crecimiento, se libera la testosterona que nos da mucha energía, también se libera la melatonina que es el mayor antioxidante del cuerpo. La melatonina también activa muchos genes rejuvenecedores. Entonces, si no dormimos bien, estamos acelerando un proceso de daño, un proceso de envejecimiento. Sin embargo, el ser humano es muy adaptable si tienes hijos, si tienes algún motivo fuerte, puedes estar sin dormir y de todos modos la capacidad del ser humano sigue siendo muy grande. Hay una pregunta adicional y menciona ¿cuáles son las señales de advertencia de que un niño puede tener dificultades de atención y concentración? Guau, ahí sí no le podría indicar porque ya es un tema que se sale completamente de lo que yo manejo. Hay una consulta, hoy en día los niños a veces están tristes, ¿cuál es la neurona de la felicidad y que debe se debe hacer más para activarla? Claro, en mi libro ahí menciona un estudio que habla de que el conectoma del niño se parece al de su cuidador primario, entonces un niño triste usualmente no es el único triste por aquí, hay que ver qué está pasando en la familia, los niños son naturalmente muy justos, o sea, los niños ven cuando algo no está bien, se ponen bravos incluso cuando hay alguna injusticia entre hermanitos alguna injusticia, los niños lloran, entonces el niño triste quiere decir que algo está pasando y yo sí recomiendo mucho la psicoterapia con buenos psicólogos, ¿cómo es un buen psicólogo? pues ya sería más compleja la pregunta, pero la terapia es una manera en la cual uno puede esclarecer muchas dudas, muchos conflictos, puedes desatar muchos nudos que tienes en la psiquis y esto permitirá tener menor ansiedad, ¿sí? Yo recomiendo mucho la terapia en un niño triste, sí. Gracias doctor, hay dos consultas si usted nos permite también por su tiempo, perdóneme, ¿en qué tiempo se termina de desarrollar el cerebro? Ya, la corteza prefrontal termina su maduración alrededor de los 28 años, quiere decir que aquí mi juicio ya está formado completamente, sin embargo el cerebro sigue siendo neuroplástico, o sea, uno puede aprender nuevos idiomas, puede aprender instrumentos musicales, actividades artísticas, siempre tiene el cerebro la capacidad para modificarse, pero su gran proceso de maduración termina a los 28 años aproximadamente. Doctor, hay una consulta más aquí que cuando un niño recibe golpes en el cerebro, ¿este afecta en la área de la memoria a corto plazo? Si es un golpe fuerte, bueno, los golpes en la cabeza sí son acumulativos, o sea, el daño es acumulativo en los boxeadores, algunos deportes de contacto, sí se ha demostrado que el golpe frecuente genera lo que se llama encefalopatía traumática crónica, se ve en boxeadores, se ve en fútbol americano, rugby, si el golpe si el golpe es muy fuerte puede hacer que el cerebro se hinche y esto se llama edema cerebral. Entonces, más que dañarse específicamente la memoria a corto plazo, diría que el daño por golpes a la cabeza es global en la totalidad del cerebro. Ok. Doctor, hemos cubierto las inquietudes, le agradecemos muchísimo, de verdad, la bellosa charla con la cual nos ha compartido, creo que ha podido concentrar los conocimientos que hemos tenido con respecto a esta expectativa de cómo la neurociencia puede aportar a los docentes de educación básica en su ejercicio diario profesional. Muchísimas gracias, muy gentil por su aporte y agradecemos profundamente su participación. Listo, doctora, muchísimas gracias, estoy para servirles y un saludo a todos los alumnos. voy a proceder a sacar la grabación para retomar la siguiente. Ok. Gracias, me retiro entonces. Que luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.